Buena, 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 ¿cómo están? Aquí está Mark y pues aquí tengo mi videíto de armando la nueva PC. Bueno, ahí tienen la horita, a la hora que estoy empezando esto. Y como ven, acá tengo todas las piezas ya. Como van a ver ahorita mismo, aquí, ahí ya tenemos el procesador. Hoy me llegó la placa madre, la RAM que era lo que necesitaba, y el caminete que me había llegado el otro día. Y acá tengo mi vieja máquina, que como ven ya está llena de pelo de gato. Bueno, momento gato, como ustedes saben, esta la armé, si no equivoco, para Tommy de Wargames en 2013-2014 más o menos. Así que ya tiene su buena cantidad de años, ya toca actualizarla. Vamos a pasar de cuarta a una doceava generación. Esta versión no tiene, como ven, no tiene gráficos, ya que es la versión F del procesador. Pero yo voy a reutilizar muchas piezas de mi PC antigua. Voy a reutilizar la gráfica, que es una GTX 1080. Voy a reutilizar la fuente de poder, que es bastante buena, de 850 watts. Y los discos duros y todo, absolutamente todo. De acá va a quedar solamente la placa, el procesador y la RAM. El cual se lo voy a dejar a mi padcastro, por si se preguntan. Le voy a comprar una fuente de las chinitas baratas, para que quede funcionando. Así que eso, voy a empezar con el armado. Voy a ver cómo puedo dejar esto, porque no tengo más espacio para dejar el tripod. Incluso lo había puesto ahí, pero es muy bajito. Así que me voy a poner a trabajar. Y vamos a ir avanzando poco a poco y voy a ir mostrando de a poco. Lo primero que hice fue sacar la fuente, los discos duros, la SSD M.2. Y pues todo lo demás lo voy a dejar acá, hasta el momento. Si necesito algún cable exacto, lo saco de acá. Y eso, esto lo voy a dejar así. Y como ven, acá tengo todas las piezas que están en los tornillitos. Y acá están durmiendo. Y como ven, acá tengo todo. Tengo la fuente esta, que es súper buena. 850 Watt. 80 Plus Silver. La capturadora del gato. Acá tengo las memorias. Tengo la Samsung. Una SSD 2T y una normal 2T. La SSD M.2. Y la GTX 1080 Founders Edition. Estas van a ser las que voy a ocupar. Bueno, voy a reutilizar. No tengo dinero para comprar una nueva, así que no hay problema. Tengo que ahorrar para futuro. Y eso. Eso es lo que llevo hasta el momento. Así que... Vas a continuar. Ahora voy a empezar aquí a armar con el nuevo. Ya saqué las piezas antiguas. Aquí tenemos el procesador, que es un i7-12 generación. El 12700F, para la gente que se pregunta. ¿Por qué no me fui por los otros? Porque yo no le voy a hacer overclock. Ni tampoco voy a ocupar la gráfica interna. Yo por lo menos voy a aprovechar lo que necesito. Hay gente que quizás necesite un i9. Hay gente que quizás lo quiera simplemente por quererlo. Pero este es el que a mí más me sirve para el trabajo. Para la RAM compré estas T-Force. Que parecen como chinitas. Lo más seguro que sean chinas. Pero por el precio y por lo que trae, pues a mí me conviene. Esperemos que funcionen bien. Primero a la vez que te bajo con estas. Aunque acá en Chile se venden mucho como marca Premium acá. Pero desde Amazon son súper baratas. Y por último, la planquita. Que esto es lo que más pesa. También, prácticamente de las más económicas. No es la más barata porque, como había dicho, este tiene más conexiones USB. Soporta más puertos PSI Express. Que es lo que yo necesito también para la capturadora de... Para la capturadora de video y para poner más cosas. Y pues, trae todo lo nuevo. Todo soporta lo del RGB. Tiene USB-C. Muchas cositas. Así que, vamos a partir abriendo todo esto. Pues vamos a iniciar aquí, quitándole el sellito de acá. Aquí con el cuchillito que traje. Que no está muy afilado. Pero bueno, como ven. Aquí abrimos esto y... Voila. Trae las cosas necesarias. Creo que trae solamente un cable SATA. Por lo cual voy a tener que reutilizar... De mi antiguo PC. A ver si podemos... Perfecto. Pues, trae dos cables SATA, mejor dicho. Dos. Por lo cual voy a necesitar uno más para mi disco duro. Y... Aquí tenemos... La placa. Como ven. Está bastante bien por lo que trae. No reclamo absolutamente nada. Y... Aquí abajo... Pues... La plaquita de metal. Y... Obviamente... Los drivers. El manual de usuario. Y por último... Y por último... ¡Ay! Y... Tornillitos. Tornillitos variados. Y ya estos son para las... Para las tarjetitas. Estas SSD de M.2. En B. Son los tornillitos. Así que... Aquí salen las medidas para cada uno. Así que... Esto lo voy a dejar acá. Voy a dejar solamente... Voy a dejarlo afuera porque es lo más seguro que lo utilice. Y... Voy a ir cerrando la caja. Ahora... Voy a iniciar aquí con el Intel i7. De décima segunda generación. Acá tenemos el espacio para poder abrirlo. Es que este cuchillo está muy chistoso. Ahí sí. Abrimos por acá sin romper... Tengo que tratar de no romper la cajita. Perfecto. Y pues esto simplemente... Se saca así. Acá tenemos... El sticker para la gente que lo quiera poner en su PC. Yo por lo menos... Sí lo voy a poner. Me gusta tener el sticker. Y esta caja simplemente hay que abrirla. Hay que... Fiarle el punto. Pues... Acá tenemos... El... Sistema de refrigeración por aire. De Intel. Por lo menos yo voy a ocupar esta por mientras. Hasta que consiga para una nueva. Como ven yo tengo la pasta térmica puesta. Lo que me da miedo es que viene así nomás sin protección. Así que... Supongo que es llegar y poner. Y para sacar el procesador... Hay que desarmar un poquito la cajita, ¿no? Sí, hay que desarmarlo un poquito. Y como ven... Ahí tenemos... El Intel i7. Pesadito está. No te vean que está pesadito. Y por último... Y por último... La memoria RAM. Aquí... Como si fueran... Sabritas. O papas lace. Aquí... Perfecto. Y... Como buenos... Productos chinos. Como... Que se abre fácil. Y esto... Aquí ya no se abre tan fácil. Está bien sellado. Por lo menos. Ahí... Ahí estamos. Se abre a presión. Ahí es la garantía. Tenemos el sticker. De T-Force. Y... Las memorias. Que no las voy a sacar aún. Las voy a dejar acá. Que va a ir directamente a la plaquita. Pues bueno. Voy a iniciar aquí con el trabajo. De... Con todo esto. Esperemos que todo salga bien. No haya ningún corte. Así que... Vamos a sacarlo de la bolsa de electroestática. Ahí estamos. Perfecto. Aquí arriba de la cajita. Pues... Tenemos dos conexiones Z de acá. Tengo los espacios suficientes. Y... Estas se abren solamente de un lado. Ahí está la bella 1. Perfecto. B1 A1. Entonces... Voy a partir con lo del procesador aquí. Voy a... Sacarlo. Esto. A mí me gusta sacar estas tapitas. Se supone que salen a presión. Pero a mí me da cositas dejarlo así. Ok. Ahora viene... El momento de la verradad. Hace tiempo que no armo Intel. Así que veamos qué tal me va. Vamos a sacar... Abrir esto. Se supone que este tiene una esquinita pintada. Ya la pillé. Y la esquinita está exactamente... Bueno, hay dos esquinitas. Me voy a asegurar 100% porque no está tan marcado como antes. Por alguna razón. No logro identificarlo fácilmente. Ok. Ya lo pillé. La identificación son con estas ranuritas. Que tienen una única forma de poner el procesador. Así que... Vamos a proceder a instalarlo. En que no se me caiga el procesador. Todo bien, ¿cierto? Sí. Solamente tiene una forma de poner esto. Y el cual es así. Perfecto. Quedó perfectamente puesto. Esto lo bajamos. Ok. Y esto de la celda acá. Sale la plaquita. ¡Uy! Está enganchadito esto. Perfecto. Tenemos puesto el procesador. Me asustó un poco porque no está marcado como antes. Sino que ahora sí o sí tiene una única forma de poner. Eso es muy bueno. Y ahora vamos con las memorias RAM. Ok. Las memorias RAM. Que estas tienen una única forma de ponerse. Simplemente se engancha ahí. Aquí. Y entra de una única forma. Ahí estamos. Puesto el primero. Y ahora vamos por el segundo. Esto acá abajo. Perfecto. Y lo tenemos perfectamente puesto. Ahora voy por la memoria M.2. Para instalarla. Lo que sí me gusta de esta es que tiene muchos conectores. Tiene muchos conectores M.2. Así que. Vamos a proceder a sacar esto. Como ven. Acá tenemos el espacio. Con un disipador. Así que. O sea. Vamos a poner la memoria. M.2. M.2. Ahí. Ahora al disipador. Simplemente nos falta. Simplemente nos falta quitarle. Esta pegatina. Que el cual va a hacer contacto con esto. No recuerdo muy bien. Sé que en algunos hay que sacarle el papelito. Para que disipe bien. Yo no lo voy a hacer por el momento. Lo voy a dejar así. Perfecto. Esto tiene una única posición. Bien. Y perfecto. Aquí ya tenemos puesta la memoria M.2. Con su disipador. Este lo voy a progresar a guardar porque me había equivocado. Hay que saber cuándo uno se equivoca. Es muy importante eso. Guardo nuevamente el tornillito. Pensé que era ese pero. Ocupa los dos ahí mismo. Pues ahora voy a ponerle aquí el disipador. Creo que este tiene una única posición. Así que. Vamos a revisarlo un poco. Aquí me voy a poner de pie. Porque necesito visión. Con el cual sí me da un poquito de miedo. No les voy a mentir. No soy muy fan de los. De las fuentes así de. De aire. Prefiero mi pieza al watercooling. Pero. Como son nuevos procesadores. No hay. No hay tan. No hay tan nuevos. Lo bueno de esto. Que tiene una única posición. Y tú. Le haces esa presión nomás. Ya listo. Ahí estamos. Lo bueno de esto es que. Simplemente haces así. Y ya está listo. Como ven. Ahora. Quiero ver si quedó bien esto. Porque si no. Va a ser muy chistoso. No revisé dónde está el conector de ventilador de CPU. Está acá. Así que esto va a quedar un poco feo. Lo ideal era para el otro lado. Pero bueno. Ahí el cable está un poco enganchadito. Bastante. Este CPU fan. Va a acá. Pues este cable va a quedar aquí. No está tan mal. Pero bueno. Pudo haber quedado mucho mejor. Y creo que. Todo eso. Por lo menos. De la parte. Del gabinete. Todo eso. Así que voy a aparecer a ordenar esto. Y. Vamos a continuar. Sacando. Sacando el gabinete. Y pues aquí tenemos el gabinete nuevo. Voy a pasar a sacarle la bolsita. Y. Voila. Esta está llena de estática. Me voy a tener que. Quitármela toda. Tiene el gabinete. Ya me la quité. Ya me quité la estática. Con el gabinete. Tiene una pluma pegadita ahí. Como ven. Ventiladores RGB. Marca Aero Cool. El cual me lo compré. Muy buena oferta. Video templado. No estamos. Ahí estoy. Grabando. Y pues toca. Ordenar todo esto. Para dejarlo. Si se pregunta. ¿Por qué me lo compré? Esta marca y todo. Porque venía. Cuatro ventiladores de regalo. Si no hubiera traído esos cuatro ventiladores. No lo compro. Ni de broma. Porque me salen muy caros. En los ventiladores. Con esta máquina. Estoy aprovechando full. El tema del dinero. Así que. Hay que aprovechar. Como ven. Ya instalé. La plaquita. Ahí. Puse los tornillos correspondientes. Por lo visto. Me faltó. Solamente. Uno. Que era para esa esquinita. Que no te había. Puesto. Ni tampoco tenía. Uno sobrante. Para ponerlo. Así que. Esa esquinita. Quedó un poco indeble. Pero. No vamos a jugar. Mucha fuerza por el momento. Solamente ahí. Con lo cual. Igual. Está bastante. Quedó bastante bien. Lo falta. Hay que pasar los cables. Y conectarlo todo. Ah. ¿Dónde quedó esto? Bueno. Acá tengo un desorden. Increíble. Bueno. A esto. Que es. El módulo de. De los ventiladores. Así que voy a instalarlo detrás. También instalé la SCD. Normal. Y me falta instalar. Todas esas cositas. Bueno. Me pillé con una complicación. El disco duro. Y la SCD. No caben ahí. Ya que. Mi fuente es demasiado grande. De largo. No puedo hacer absolutamente nada. Lo que voy a hacer. Es sacar la SCD. Ponerla en la parte delantera. Ya que se pueden poner SCDs ahí. Y eso. El HDD lo voy a dejar como. Con un cofre. El USB lo voy a dejar externo. Lo voy a ocupar como disco duro externo. Dos mil años más tarde. Y luego de prácticamente casi tres horas. Sin mentir. Logré poner. El disco duro con la SCD. Me costó mucho colocarlo ahí. Porque no quedaba bien puesto. Tuve que ponerle unas gomitas. De film de doble cara. Para que quedara pegado hacia abajo. Y no vibrara. Y ahí estaría. Con la gráfica antigua. La nueva RAM. Ahora toca probarla. Y luego de mil millones de años. Prácticamente cuatro horas. Sufriendo sobre todo. Para poner el disco duro normal. Ya que no cabía. Por la culpa de que. La fuente de poder era muy grande. Vamos a ver si por fin enciende. Vamos a proceder a darle. La energía. Y. Vamos para allá. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Bien! Ok. Hay que ver si manda video. Uf. Dios mío. Fue mucho trabajo. Ok. Se apagó. Y vuelve a encender. Se reconoció el procesador. Si se vuelve a apagar lloro. Pues perfecto. Ya tenemos señal. Ahí. Tenemos señal. En la GPU. Todo funcionando. La gráfica. RGB full. Y pues. He guardado este momento. Para esto. Vamos a sacar. El plástico del cristal templado. Perfecto. Perfecto. ¡Bien! Me alegra mucho. Tenía mi miedo. Porque no sabía. Cómo conectar. Las luces RGB. A la placa. Ya que es primera vez. Que hago. Una conexión así. Prácticamente. No armo un PC. Desde el 2014. Pues como ven. Quedó. Espectacular. El flujo de aire. Está bastante bien. Así que. Ahora toca formatear. Voy dejando este video hasta acá. Porque me toca formatear. Reconoció todos los discos duros. Espectacular. Super duper. Chao. 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 Chao.